Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Leo. Bueno Leo, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Vamos a ver qué es lo que estás vibrando, Leo. Me gustaría recordarte, mi querida, mi querido Leo, que ayer fue la luna nueva en Aries. Es una luna nueva que nos está trayendo mucha potencia, mucha nueva energía, Leo. Esta es una energía de acciones, es una energía de emprendimiento. Esa energía que prácticamente, Leo, hace cuenta que te dicen, miren, aquí les damos todo este montón de energía, pero ustedes deciden qué hacer con él. Pueden ocupar esta gran energía, Leo, para sanar. Pueden ocupar esta gran energía, Leo, de la luna nueva en Aries, para darle intención a un proyecto. Aunque no vean resultados, la intención, la energía, el canal, la completa conciencia en eso es lo que va a impregnar de energía tu proyecto, Leo. Así como puedes estar también generando influencia para generar armonía, también esta energía hay personas que claramente lo utilizan para, pues, generar el mal, para generar energías de baja frecuencia. Entonces también hay que tener cuidado, Leo, porque a veces si nos dejamos llevar por el impulso energético, por el enojo, por el miedo, por el estrés, esta energía lo único que puede hacer inconscientemente es que nos genere karmas, es que nos genere una idea de entrar en excesiva confianza y decir, ah, bueno, no pasa nada, pero ahí de pronto el universo te recuerda que ese no pasa nada y dejarlo pasar, dejar que tus oportunidades se vayan, eso sí que genera fuertes aprendizajes. Bueno, que al final el karma son aprendizajes, pero, bueno, estaremos tal vez en una circunstancia de, uff, lo hubiese hecho antes. Así que te lo aviso, Leo, para que no lleguemos a este punto. Y bueno, Leo, ya antes de sacar tus cartas, te agradezco mucho el apoyo por ahí en Instagram, Facebook, estoy subiendo nuevo contenido ahí en mis redes sociales y te agradezco todo el apoyo ahí en redes sociales, así como aquí en YouTube, con comentarios, suscripciones, likes, si se llaman creo que likes o me gusta aquí en YouTube, o membresías, Leo, de verdad, muchas gracias. Bueno, voy sacando tus energías, Leo, para esta semana, ya para este comienzo de abril, o desde que tú hagas conexión con esta energía de la luna, nueve en Aries, Leo, no importa la fecha, tú te sincronizas cuando abres la lectura. Ok, Leo, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que te observa? Y tu rastro energético. Es como un de dónde vienes, con qué energías vienes, ¿de acuerdo? Listo, Leo, ya tengo aquí tus energías. Ok, carta de Géminis, los enamorados. Una comunicación profunda, una comunicación amorosa, una comunicación de sanación. No sé a quién le vas a dar fuertes aprendizajes, Leo, que tal vez tiene como una actitud bastante pesada. Porque, mira, tengo que decirlo así, con todo respeto. La energía de Aries, para una persona que no es tan consciente, se siente como lo impulsivo, como la manifestación de el impulso sexual, el deseo, el incremento, tal vez de estar querer comiendo, querer las cosas ya, controlar, desesperarse. Es una energía descontrolada. Una persona consciente es alguien que toda esa energía la utiliza para arrancar proyectos, para generar, que de pronto siente como llega, 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 llega energía y la está utilizando. Ok, si estoy en un proceso, tal vez de psicoterapia o medicación, etcétera, pues acompaño mi proceso, tal vez médico, etcétera, para apoyarme mentalmente, para animarme, para hacer actividades que me ayuden a sanar. O si estoy trabajando en un proyecto duro que sabemos que estamos en una temporada difícil, pues adelante, le echo más ganas. Y todo esto, Leo, es lo que te digo, creo que aquí tú estás dando por la carta de Géminis una comunicación bastante no persuasiva como tal, no que estés intentando hacer que alguien haga lo que tú quieres. Pero que la manera en que les estás hablando amorosamente, profundamente, los está haciendo como agarrar la onda, recapacitar, como decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi energía? Siento que eso tú se lo estás mostrando a alguien más, tal vez, no sé, alguien en la familia, en el amor, ahí en los amigos, etcétera. Digo que puede ser amor hacia tus amigos, a tu familia, ¿por qué no? Pero esto es una comunicación profunda. Sí, rey de bastos, es tu energía que hace renacer a otros, le restauras la energía a otros a través de tu habla, tal vez estás diciendo cosas profundas, importantes, potentes, Leo, y esto es como que lo que tiene un poquito con cuidado a los demás, como, ¿por qué Leo me está diciendo esto? ¿por qué tal vez Leo ya no se molesta por esto, por esto otro? ¿qué es lo que pasa? Siento que hay algo que ha cambiado en ti Leo, bastante importante, hay algo que definitivamente ha cambiado en ti, te ha hecho evolucionar, pero esto de alguna forma también le está poniendo como un, una nueva etapa a la manera en que estás también recibiendo la energía de otros, como que ya encontraste la manera de fluir sin que te afectes tanto, porque tal vez estuviste muy preocupada, muy preocupado estos días por alguien, porque tal vez llamar la atención de alguien o etcétera, o alguien que estaba muy encima de ti o buscándote, tal vez, esto puede ser una energía muy presente, muy activa, muy, también se siente un poco instintivo, pero es como, bueno, he tomado mi decisión de acuerdo a las circunstancias, aquí hay como objetivos distintos, pero de pronto tú subes tus estándares, tus niveles, tu energía, y aquí llegas a sorprender a alguien, Leo, carta de la luna, energía de Pisces, ya tenemos a Géminis, ahora Pisces, y el 10 de oros, mira, definitivo, sea en el aspecto que sea, en el contexto que sea, aquí hay alguien que va a empezar a tener tal vez miedo, incomodidad, dudas, razones, conscientes del por qué te está perdiendo, qué es lo que no está haciendo otra persona, porque aquí Leo estás ya generando tus valores, tu virtud, o sea, le estás haciendo caso a todo eso valioso en ti, ya no te está dando miedo afrontar esta situación como, uy, se va a acabar mi vida, me voy a perder esto, no voy a poder hacer esto, aquí estás valorando, estás yendo de frente, ok, si esto no se me dio, esta persona no conectó conmigo, o este proyecto no funcionó, no pasa nada, sigo utilizando mis demás virtudes, valores, habilidades, talentos para seguir creciendo de otra manera, ahora lo utilizo, ya lo intenté en el lado derecho, no funcionó, venga, ahora del lado izquierdo, esto va a ser un atrevimiento importante Leo, y esto va a dejar como sorprendidos a varias personas, esto también te digo que no sé qué estarás haciendo Leo, pero le estás ayudando a alguien a quitarse miedos, también dudas, pero también hay un miedo de esta persona de decir, uy, Leo se va, se me va del trabajo, se me va del proyecto, porque se ha dado cuenta de lo que vale, de lo que es, de lo importante, de su rutina, de su conocimiento, de su energía, de su amor, y te vas a seguir expandiendo, así que yo creo que aquí la otra persona va a tener que seguir ese ritmo de aprendizaje continuo, o si no, tal vez Leo, tú vas a continuar, porque aquí yo veo que te vas de largo, hay algo que te están ofreciendo, la vida te está dando una oportunidad de liberarte bien padre, de manera profunda, de manera potente, de ir a recuperar aún más energía, sí, puede sentirse Leo como un, no es una pausa, pero, porque curiosamente al querer hacer una pausa aquí, estás aprendiendo mucho más de la vida, no de manera ordinaria, no te estoy diciendo que tal vez vas a leer mil libros, tal vez va a haber experiencias que te van a revolucionar la vida, que te van a liberar de mucho Leo, vamos a ver hacia donde te diriges, hacia tu carta, ¿ves? es lo que te digo Leo, estás recuperando las fuerzas y tú ya sabes hacia dónde queda el lugar en donde vas a recuperar la fuerza, en donde te vas a renovar y este recuperar el valor tuyo, tus virtudes, tu energía es lo que va a despertar tu verdadera fuerza Leo, por eso vas directamente a tu propio signo, a tu propia energía, abrazar tu fuerza, después de haber tenido tal vez tanto miedo, duda, inconformidad, inconsistencia con alguien o con algo, es como bueno, ya tengo que hacer esto para poder agarrar otras energías, otros aires, otros momentos de mi vida, vamos a ver qué es lo que te observa, ves la carta del mundo, esta lectura está increíblemente sincronizada, nuevos aires, nuevas energías, nuevos sitios, esto va a cambiar tu realidad, son como este periodo de, de, no sé, puede que esto si sea directamente que vas a iniciar un proceso de estudios bien profundo o que te vas a dar en caso contrario un gran descanso o que vas a cambiar de oficina en tu trabajo, te vas a cambiar de casa o es algo que genera un cambio importante que se está proyectando bastante, bastante a futuro pero ya se está energizando esto, tal vez hay dudas, tal vez hay miedo, de cómo va a salir esto, para qué, cómo, por qué tengo el deseo de hacer este gran cambio pero es algo que te está llevando la energía de Aries, de la luna nueva en Aries, hacer un cambio profundo, importante, Leo, potente realmente, ¿de acuerdo? Vas a renovar muchas, muchas cosas, Leo, vas a despertar cosas valiosísimas de ti, adelante con ello de verdad, Leo. Vienes de la carta de Sagitario, otra carta de fuego, ya tenemos Leo, Sagitario, Géminis, Pisces, y vienes de la reina de espadas, sí, últimamente has tenido que ser un poquito más determinante, fría, frío con tus decisiones, con tus objetivos, pero porque te estás permitiendo escuchar ya las señales del mundo espiritual, Leo, te estás permitiendo escuchar todo aquello que tu conexión interna, tu sanación, tu aprendizaje, te han estado diciendo, sí, siento que se te han revelado cosas del mundo de los sueños, del mundo del astral, que has creado cosas en tu mente, imaginación, ideas bien profundas o pensamientos de, ok, merezco esto, puedo permitirme esto este tiempo, pero estás generando una firmeza sobre ese camino, pero es aquí de pronto ya es como, bueno, ya lo decidí, pero no por eso tengo que estresarme, no por eso tengo que volverme tan estricta, tan estricto, es una manera de, ya tengo mi decisión, pero vamos a disfrutarlo, vamos a transitar esto en amor, ya no quiero pelearme con nadie, ya no quiero dificultar la vida con nadie ni con nada, simplemente yo ya sé a dónde voy, sé que me van a esperar cosas increíbles, tu energía y la carta del mundo, y bueno, quien se queda atrás pues será por su propia voluntad, por su propia energía, sí, aquí de nuevo el mundo espiritual estás bajando el cielo a la tierra, te están trayendo señales importantísimas Leo, es una lectura muy sólida para todo aquello que se está decidiendo porque va a generar un gran cambio, es algo a lo grande, o sea, puede que sí, haya un aprendizaje, una liberación de largo tiempo que va a cambiar toda tu energía otra vez y que lo necesitas, que ya llevas bastante tiempo necesitando esto y por aquí en abril ya se empieza a manifestar esto, el principio de esto, la señal, el mensaje, el documento, el llamado, así que atentos mi querida, mi querido Leo, vamos con una energía de los ángeles de protección, Leo, mi querida, mi querido Leo, tienes la carta del carro, avances rápido, estás en una energía muy fuerte, es la divinidad en ti, la energía en ti, Leo, esta es la energía de la perseverancia, te están dando éxito ante los conflictos, ante las dificultades y estás permitiéndote atravesar la adversidad, lo que se ha hecho difícil a través de una oportunidad que tú decidiste y el universo le está formulando para ti, ¿de acuerdo? así que sigue dando energía a esto, toda tu fuerza, desde tu talento, desde tu virtud, desde tu habilidad, desde tu comunicación amorosa, desde también generar empatía, porque creo que aquí puede que esté cerca de personas que no les importa o no han sentido nada, pero van a llegar a sentir, pero tal vez tú, cuando tú ya estés del otro lado, Leo, vamos a ver una energía de afirmación y finalmente iremos al oráculo del Tao, ¿de acuerdo? ¡Wow! esto es bien bonito para ti, Leo, paciencia, te dicen que tengas calma, paciencia, que no te aceleres, Leo, que ya lo estás logrando, simplemente seguir, por eso aquí te salió perseverancia y que mientras estás perseverante, simplemente tengas paciencia de tu proceso, aquí te dicen, este es el momento en el que las cosas van a llegar en su momento justo y correcto, este es el momento en activar o de activar tu gran paciencia y darte cuenta y recordarte por qué estás haciendo las cosas todos los días, este es el momento en el que dejas fuera el ruido mental, las dudas y empiezas a transformar pacientemente de manera tranquila tu vida, este es el momento de imaginar cómo se dan las cosas a tu favor y las empiezas a manifestar con mucha energía, Leo, tienes energía muy potente de ángeles contigo, tienes energía divina, de verdad no saben pero este oído me está zumbando y zumbando y zumbando esto es bastante alto astraleo me agrada mucho eso para ti sea como sea que vayan a salir las cosas puede que al principio sea algo extraño que suceda como decir por qué ahora me pasa esto por qué se me de esta circunstancia pero vas de frente y ves por qué y hay un gran aprendizaje que te devuelve o sea te da la vuelta al mundo no sé qué pasa pero esto está bien fuerte Leo por no decir otra cosa bueno Leo vamos finalmente con la energía del oráculo del Tao hay por cierto ahí en mi Instagram y Facebook ya estoy subiendo los mensajes generales del mes de abril por si quieren checarlos son mensajes que he generalizado que he canalizado que he conectado que he conectado de manera sí general para todo el mes de abril de acuerdo igual y tal vez se los publico por aquí en YouTube cuando ya los tenga todo me faltan seis creo que también tu signo Leo pero seguramente mañana ya están hoy en la noche termino de hacer las tarjetitas en ¿cómo se llama ese programa? Canvas creo sí Canvas Canvas ok Leo mira es lo que te digo mantente tranquila tranquilo perseverante continúa tu proceso van a pasar muchas cosas van a ver las últimas dudas últimos miedos mantente en equilibrio energía de doble montaña ¿sí? energía de hacer mucha tierra conectar con la tierra volver a la tierra volver al origen ir a la tierra ir a las plantas a los árboles a las montañas mantenerte firme en esta decisión renovarte a ti mismo a ti mismo tener compostura desprendimiento de todo aquello que ya simplemente no está alineado a tu vida serenidad mucha meditación aceptarte Leo tal cual eres porque aquí hay una sensación de haber tenido problemas por ok como otros no me apreciaron no me tomaron en cuenta no me llamaron no me contestaron hoy ya no me aprecio yo aquí estás recuperando toda esa fortaleza a un nivel increíble Leo por eso te siento como bien equilibrada en lo que estás decidiendo hacer motivada motivado por una fuerza mucho mayor ecuanimidad y como te digo es energía de montaña por eso aquí vemos a un Buda simplemente paciente perseverante que mire es la carta del arcángel Miguel y que hay mucha fuerza para defender esta decisión y camino adelante Leo tal vez a algunos les cueste comprender esto no tú sino gente alrededor pero es lo que necesitamos por ahora Leo así que bueno Leo tu lectura no sé pero hace tiempo te lo juro de verdad que no me sentía tan relajado o tan tranquilo así como en un estado de meditación al hacer una lectura y hace mucho tiempo de verdad Leo te lo comparto que no me sale esta carta esta es la carta de la completa calma equilibrio así como una montaña no sé está bien bonita esta energía que te ha llegado Leo porque lo siento mucho mi canal de conexión principalmente es el cuerpo entonces es una sensación bien bonita bueno Leo pues que te digo ya también estoy próximo a sacar los videos de mis prácticas de meditación yo creo que esto es una señal en el otro canal cuando esté listo el otro canal y el primer video es un video que grabé aquí en este sillón meditando con mi compañero de piso que nunca había meditado y pues le estoy enseñando a meditar y es una forma de que tú también puedas seguir la meditación doy unas breves explicaciones y bueno es una información bastante útil para que tú también puedas realizarla a la semana cada semana voy a estar subiendo una meditación una práctica de yoga o teoría de psicología espiritual la psicología espiritual es bien padre pero si hay que tomarse con cuidado porque hay algunas cosas que obviamente en ciertas líneas de sanación pues si como que no cuadran mucho así que pero bueno al final es conexión espiritual Leo muchas gracias bendiciones gracias por todo su apoyo y nos estamos viendo más o menos pues si dentro de tres días o cuatro días bendiciones mi querida mi querido Leo un saludo Gracias.